Yo, 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 se me sentí mal, porque decía, que casi terminó con tener otra ilusión, porque yo no puedo, no puedo, no puedo, claro que puedo, ¿cómo no voy a poder yo? De que puede todavía levantar, no puede con un banano en la sopa. Yo, 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 yo A uno ya después de los 60 no lo llaman ni para jugar fútbol, ni para ver películas, a uno lo llaman es para velorios, para entierros. Vale, 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 estamos própticos ahí acá, que hay que investigar la tercera, que es una escena increíble, mi papá se me fue a los 63, yo tengo 60, me faltan 3, si, hay que tener mucho cuidado con el 3, si, porque estoy enseñando a un apache, y usted sabe lo que puede pasar, se lo debo a la tarea, Marcelita no tiene nada, bueno, estoy hablando de los 3, Gracias a Dios, porque yo tengo la mente inocente, y usted todavía está corrompido. Marcelita cree que es porque iba a la iglesia todos los días de la mañana, todavía ella duena. No, ¿había 2 juegos? Voy a hablar, a menos de que ya no tiene número 1, ahora tiene número 1. Ya no tiene número 1, ahora tiene número 1. Tiene lo bien todo. Saludos, doctor. Vamos a empezar, sí, voy a hablar. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Saludos, doctor. No, pero es que sabía que yo estaba hablando. Ah, es que se todo sabe, uno va a saber. Saludos, doctor.